Buenas noches, estábamos grabando entonces el video de Tequila, que es una herramienta para la informática forense. Pues es una aplicación desarrollada en México, como un proyecto que hicieron unos estudiantes. Pues Tequila, yo lo estoy corriendo en un VirtualBots, la versión de 32, como tal, pues es muy amigable. Tiene muchas funcionalidades, según lo que he mirado hasta el momento. Se permite, pues tiene su panel de control, tiene pues casi lo mismo que tiene en Windows. Me parece que es una formal gráfica muy buena, o sea, es muy parecida a Windows, pero es como más amigable. Pues tiene su reproductor de sonido, en este momento tiene carga de red y de sonido. Tiene Arduino, que el Arduino simplifica el proceso de trabajo con microcontroladores. Ofrece ventajas para profesores, estudiantes y aficionados interesados sobre estos tipos de sistemas. Son más baratas, comparadas con los otros microcontroladores. Es una multiplataforma, se ejecuta en Windows, en Macintosh, en Linux. Ya que, pues la mayoría de microcontroladores estaban limitados a Windows. Tiene un entorno de programación simple y claro. Es fácil de usar para principiantes. Pero, también es muy flexible para usuarios ya avanzados, que lo pueden aprovechar mejor. Para profesores, está convenientemente basado en entorno de programación processing. De manera que todos los estudiantes aprenden a programar en ese entorno, familiarizados con aspecto de imagen de Arduino. Tiene código abierto y es extensible. Está publicado como herramienta de código abierto. Está disponible para programadores experimentados. Puede ser expandido mediante librerías C++ y la gente que quiera entender los detalles técnicos pueden hacer el salto desde Arduino a la programación en lenguaje AVR, en el cual está basado el Arduino. Esta, como tal, es la presentación del Arduino. Lo estuve verificando. Y, por ejemplo, uno puede abrir los ejemplos que él le da. Por ejemplo, un ejemplo de digital. Un botón digital. O los controles. O la simulación de un puerto USB como teclado. O como mouse. Entonces, él le muestra ahí todo el código. Le dice el hardware. Le da todas las especificaciones y, como tal, el código que utiliza. Ese, como tal, es el Arduino. Después del Arduino, entonces, vemos que, pues, tenemos el Python, que también es un lenguaje de programación que se utiliza mucho en Linux. Tiene varias aplicaciones como red, como PDF, como cosas de disco. De oficina, pues, tiene como un parecido a un Open Office. Donde tenemos todo calculadora, cuadro de Excel, de textos, PDFs. Tenemos, pues, accesos de Internet, como son, pues, como un Internet Explorer. Y el acceso remoto, que es el TeamViewer. Con respecto a las herramientas de sistema, entonces, tiene copias de respaldo. Tiene un analizador de uso de disco, que nos muestra, como tal, el disco en general y la ocupación por carpetas. En este caso, nos muestra, pues, la general de 3.9 gigas. Pero si acá le damos inspeccionar, entonces, nos muestra de uno, de uno, de uno, de un caché. O sea, nos muestra todas las carpetas que tiene como tal. Creadas el computador, el equipo. En este caso, descargas, documentos, imágenes, música. Todos los archivos que se tengan, se pueden observar acá. Podemos inspeccionar por carpeta, podemos mirar una carpeta remota. Todo eso se puede hacer con el analizador de uso de disco. Después del analizador de uso de disco. Tenemos el DVD y Sester, que lo estuve mirando también. Es como un quemador de disco. Este reportbook también lo estuve revisando y es como para mirar los errores que ha tenido y para hacerles como un seguimiento. Este es como un DOS, como un CMD, parecido al de Windows. Después tenemos la parte gráfica que nos muestra como una especie de Paint. Después nos muestra una parte electrónica, que pues es el Arduino. La educación, que es la calculadora. El acceso universal, que es un lector de pantalla. Y unos accesorios para capturar pantalla, para editar textos, calculadora. Pues eso es como tal el sistema de ellos. De lo que puedo resaltar como tal acá. Entonces, vemos este Tor. Este Tor es una red que se gestiona desde un propio paquete de software, que permite acceder a Internet de forma anónima. Más concretamente, oculta el origen y destino del tráfico de Internet, haciendo que otros no puedan averiguar tan fácilmente, pues, quién es el que está entrando a las páginas y eso. Y qué está viendo online. Oculta el destino del tráfico. Esto quiere decir que permite saltarse ciertas formas de censura que se practican en algunos países. Tor ha estado desarrollando muchos... Se ha estado desarrollando durante muchos años. Es gratuito. El cifra los datos que circulan por Internet en múltiples capas, como una cebolla. Después envía los datos a través de diferentes nodos, cada uno de los cuales se encarga de una capa, hasta que el paquete de datos que hemos enviado llega a su destino. Este proceso se llama enrutamiento en cebolla. Y es un método fantástico para mantener la privacidad en Internet, utilizando... Junto a HTTPS... Pues genera una mayor privacidad, pues casi perfecta. Acá en este espacio del escritorio nos habilita el Metasploit. Es un proyecto de código abierto para la seguridad informática que proporciona información acerca de las vulnerabilidades de seguridad... ...y ayudantes de penetración y el desarrollo de firmas para sistemas de detección de intrusos. Por ejemplo, nos muestra un comando search que nos ayuda a buscar módulos del Metasploit. Por ejemplo, si necesitamos un módulo para atacar una vulnerabilidad DNS... ...ponemos search DNS... ...search DNS... ...search DNS... ...y ahí veríamos... ...en este caso no porque no... ...pues no le tengo activada IPI eso a la virtual... ...pero por ejemplo, si podemos utilizar la entrada PS... ...para ver qué procesos se están ejecutando en este momento en el sistema... ...nos muestra la ejecutable del proceso... ...y el PID o identificador numérico del proceso. Tenemos otra entrada... ...por ejemplo... ...pwd... ...que nos muestra el directorio del sistema en el que estamos... ...que es root... ...y ls... ...nos lista... ...todo el contenido que tenemos... ...desde ahí... ...como tal con esas entradas... ...pwd y ls... ...podemos... ...entrar en un sistema para borrar los archivos del sistema... ...y... ...y poner... ...o sea... ...digamos que si estamos... ...en una parte de hackeo de un equipo... ...eh... ...la persona pues se va a asustar... ...porque pues... ...se le va a borrar de un momento a otro... ...este... ...sistema como tal de MetaSploit... ...realiza un ataque... ...de OS... ...o de negación de servicio... ...que permite... ...tumbar el servidor... ...la otra aplicación como tal... ...es... ...WiMajer... ...acá ya la tengo abierta... ...WiMajer es un replicador... ...forense libre... ...para adquisición de medios... ...entre sus principales características... ...enumeran una fácil interfaz de usuario... ...en diferentes lenguajes... ...se ejecuta en Linux... ...es realmente rápido... ...debido a su diseño multitread... ...y comprensión de datos... ...multihilos... ...realiza una completa utilización... ...de máquinas multiprocesador... ...genera imágenes en bruto... ...DWF... ...y AFF... ...soportando clonación de disco... ...es libre de cargos... ...y completamente open source... ...cuando lo activamos acá entonces... ...nos presenta una ventana... ...con todos los dispositivos de almacenamiento conectados... ...en caso de que se conecte un nuevo dispositivo... ...se debe como tal... ...presionar el botón... ...de nombre Rescan... ...para mostrarlos... ...digamos que acá podemos seleccionar cualquiera... ...y él nos va mostrando abajo las indicaciones... ...las indicaciones no las características como tal de cada uno... ...entonces por ejemplo nos dice que tenemos un VirtualBox de 2 GB... ...que tenemos un hard disk de... ...en VirtualBox de... ...8.6 GB... ...y que tenemos el sistema instalado... ...de Linux... ...que pesa 1.9... ...entonces digamos en este caso vamos a hacer... ...el ejemplo con... ...este... ...con el hard disk del VirtualBox... ...entonces seleccionamos el dispositivo desde el cual se realizará... ...la captura de la imagen forense... ...el panel inferior que es este... ...muestra la información detallada sobre la adquisición... ...actualmente seleccionada por el cursor... ...de color azul... ...hacemos clic derecho... ...y le damos Info... ...acá entonces nos muestra... ...toda la información sobre el dispositivo... ...que seleccionamos... ...después le... ...damos... ...nuevamente clic derecho... ...y le damos a Adquirir imagen... ...entonces acá seleccionamos la opción... ...Linux de DRAW... ...eh... ...colocamos el nombre pues que le vayamos a colocar... ...eh... ...también si queremos... ...activar... ...la verificación de imagen después de la adquisición... ...el cálculo del MD5... ...y el cálculo del CHA1... ...esto para... ...esto para calcular los Hs de... ...del MD5... ...y del CHA1... ...entonces después le damos a Start... ...el proceso ya se inició... El tiempo para la combinación del proceso está afectado por diversos factores, como el tamaño de las unidades de almacenamiento, sus características técnicas, la velocidad de procesamiento, todos los demás factores que pueden influir ahí en este tema. Entonces acá vamos a esperar un momento mientras hace la imagen del disco. Bueno, en este caso como tal nos arrojó un rojo porque no hay un espacio en el disco. El disco que se creó para este VirtualBot fue de 8 GB y él nos dice que lo ocupa total, entonces nos arroja un error. Pero pues probándolo en otro salió, ya se pone un botón verde, o sea este botón rojo ya no aparece rojo, sino aparece verde y eso indica que ya finalizó el proceso. Después se ingresa la carpeta, que en este caso por ejemplo es la root de nosotros, y nos muestra dos archivos. El archivo con extensión DD, que corresponde a la imagen adquirida, y un archivo con extensión .info, que contiene la información detallada sobre el dispositivo y el proceso de adquisición realizado. Por este medio también se pueden hacer clonación de discos, que es acá donde es el clone, y se pueden duplicar también, se pueden duplicar las imágenes ya cuando las tengamos. En este caso pues copia acá la VirtualBot1, que es la .info, fue la que nos arrojó en el error, y la VirtualBot2, esta es la DD, esta sería la imagen del equipo. Y por último tenemos el auto PSY, que este pues si no, no me funcionó, pero pues lo estuve investigando también, y el auto PSY es el análisis forense digital, que permite la identificación y descubrimiento de información relevante en fuentes de datos como imágenes de discos duros, memorias USB, capturas de tráfico de red, volcados de memoria de computadores. Una función muy interesante de este auto PSY es que agrupa los archivos en categorías, de tal manera que podemos ver, digamos, cuántas cantidades de imágenes tiene el equipo, y cantidad de audios, documentos presentes en el sistema de archivo, y todo esto lo clasifica por la extensión, entonces por ejemplo .gif, o .xml, o .exe, ya lo que necesitemos como tal de extensiones. Entonces es más fácil por si necesitamos buscar algún tipo de archivo que tenga el equipo. Y pues para dividirlos. Esto fue todo por la parte de tequila, me parece muy interesante para la parte de informática forense, ya pues que nos ayuda a mirar muchas cosas del equipo. Me parece que, como decía al principio, que es muy interactivo, o sea, muy amigable, y tiene muchas aplicaciones que nos ayudan pues a todo el análisis nombra. Muchas gracias y buenas noches.